Lo dice la vida. La Biblia lo dice. Lo dice Dios. Aborto. Muerte. Vida. Derecho a la vida. Aborto no. Sí a la vida. Abby Johnson está en la otra sala. Aquí. Nueva escolta voluntaria. Abby Sheryl D'Alessandro. Responsable de los abortos de la clínica. Pero puedo hacer que algunas cosas cambien. Te arrepentirás el resto de tu vida. Eres un asesino de bebés. La única que ha cambiado eres tú. ¿Tú te escuchas cuando hablas de esos procedimientos, Abby? Son bebés. No pienso disculparme por trabajar en algo que ayuda a mujeres que están en crisis. Pero es que una parte de mí no está segura. Pero en lo que coinciden todos los expertos del mundo es que hasta ese momento el feto no siente nada. Disculpa, Abby. En el quirófano necesitan que les echen una mano. ¿Podrías ir? Estaba retorciéndose y luchando por su vida. Señor, recibe las almas de estos cientos de niños. Y sobre todo rezamos para que se acabe el drama del aborto. Te agradezco lo que has hecho por nosotros. No lo olvidaré. He permitido más de 22.000 abortos. Es el gran peso de mi culpa. Seas un perfecto instrumento de política empresarial. Somos proveedores de abortos. No seguiré siendo parte de esto. Todo lo que nos han contado es mentira. No subestimes la repercusión de esto. Solo ten cuidado. ¡Hogos! ¡Rondo! Deja que te diga lo que va a pasar si entras por esa puerta. Enhorabuena. Ya eres la enemiga de una de las organizaciones más poderosas del planeta. ¿Has oído? Yo me he adaptado muy bien. ¿Sabes lo que significa POC? Productos de concepción. Partes de los bebés. No desayunes mucho. En las instalaciones, la sala POC es nuestro lugar más sagrado. La mayoría de los empleados no la pisan. Después de cada intervención, los fetos son cuidadosamente ensamblados en una placa Petri para asegurar que no falta ninguna pieza. Porque si faltara, significaría que sigue dentro de la paciente. Dependiendo del día, habrá 30 o 40 placas. Y los doctores tienen que firmar cada una de ellas. Megan dijo que necesitabas un poco de distancia. Solo hago procedimientos guiados de ultrasones. Quiero que te mantenga la prueba. Esto puede ser un poco caldo, ¿vale? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Take my tubing. Ok. ¿Cómo está? A little to the left. Angle down just slightly. That's better. 13 waker. Hold still. Hold my arm, but you can't hold up. You want to get done, don't you? Take a breath. Just hold the probe in place so I can see what I'm doing. Ok. Not there. I just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. Ah. Beam me up, Scotty. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te necesitas un doctor? Él es la última persona que quiero ver ahora mismo. ¿Qué pasa? Infelizmente para mí, esta es mi historia. Quiero leer esta parte bíblica que es muy importante porque es lo que expresa Dios. Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito. Ya sea que vengas en camino o que ya estás aquí. Pero desde el vientre de tu madre, Dios ya sabía tu nombre. Desde el vientre de tu madre, Dios ya sabía tu destino. Desde el vientre de tu madre, Dios sabía cuál era tu vida. Dice aquí en Isaías 49.1 Oídme, costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, o Israel, porque en ti me gloriaré. En la Biblia, en la palabra de Dios, existe un embarazo no deseado. Que si hubiera sido por la percepción de estos tiempos, tal vez María tenía que haber abortado. Pero María fue obediente. entendió que Dios le envió una dicha enorme por medio del Espíritu Santo. Decidió creerle a Dios y continuar con esa vida. Y Dios hizo lo mismo con José. Le puso un corazón tranquilo y en paz. Para que entendiera que el sentido y el propósito, él lo tenía marcado. Y a los dos les dijo cómo se llamaría. Les dijo que se tenía que cumplir lo que se había dicho en la palabra de Dios. Esa profecía de que una virgen daría luz al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Más ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Hay hallado la gracia, el amor, el favor de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, María estaba conturbada, estaba asombrada, estaba verdaderamente sorprendida de esto que estaba oyendo, de esto que estaba sabiendo en este momento. Y dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco Barón. Estaba desposada de José, sin embargo, estaban en el proceso de que ya había sido prometida José, pero todavía no estaba la ceremonia. Todavía no se habían celebrado la ceremonia de bodas, por lo tanto no podían estar juntos. Y cada quien estaba en su casa, cada uno estaba separado y por eso fue extraño que le dijeran que estaba embarazada. Dijo, ¿cómo voy a estar embarazada si no me he casado? Todavía no tengo la ceremonia y no he tenido relaciones con nadie. Soy una virgen. Pues no conozco Barón. No he tenido relaciones con ningún Barón. Respondiendo, el ángel les dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un embarazo que no esperaba, un embarazo no deseado. Es lo mismo, es un embarazo no deseado. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Se fijan? Un embarazo no deseado. Estaba desposada. Pero ella misma dijo, yo no conozco Barón. Y dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y por medio de su Espíritu tendrás ese hijo que será llamado Hijo de Dios. María hubiera podido pensar que era una locura, que estaba soñando, que estaba alucinando. Pero no, ella quiso creerle a Dios y quiso seguir adelante porque sabía que Dios tenía un plan para ella y para la criatura que vendría. María que sería, que es nuestro Salvador, nuestro Salvador Jesucristo, que vino de manera sorpresiva a la vida de María. Y vemos ahí, podemos ir a Mateo. Vamos a ver la contraparte. Vamos a ver ahora la reacción de José. Porque por un lado está la reacción de María, que va a tener un bebé en su vientre. Y por otro lado está la reacción de José. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjense. O sea, se enteró, ¿verdad? Ya vimos cómo se entera que va a concebir del Espíritu Santo. Y entonces, pues, lógicamente se tiene que enterar José, ¿verdad? Que está embarazada. Y dice José, su marido, como era justo, o sea, como era una persona que agradaba a Dios, que trabajaba, que no se metía en problemas, que no tenía excesos. Una persona responsable y que buscaba a Dios en todo tiempo y en todo momento, igual que María. Dice que no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Se enteró, no quiso decir nada, porque la amaba. Dice que no quiso infamarla. Infamarla es desprestigiarla, deshonrarla, que el mundo se enterara porque pues iban a pensar que había sido adulterio y la iban a, o fornicación o adulterio, y que la iban a apedrear e iba a morir. Y él dijo, él no quería eso, él la amaba. ¿Verdad? Su reacción fue de sorpresa, de asombro, de a lo mejor preocupación. Se sintió nervioso, como muchos hombres cuando les dicen que va a tener un bebé y no se lo esperan. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, o sea, se fue a dormir, ya. Pues fue a dormirse y vino un ángel y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibirá a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Porque de lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7.14, esta profecía estaba en el Antiguo Testamento, una profecía que Dios le dio a Isaías, ¿verdad? Y aquí se está cumpliendo la profecía. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, recibió a su mujer, ¿verdad? Es decir, decidieron, ahora sí, vamos a elaborar antes de que se note más, ¿verdad? Lógicamente por todo lo que venía, vamos a hacer la ceremonia de bodas, vamos ya ahora sí a juntarnos. Y decidieron, ¿verdad? Celebrar su boda y ahora sí estar juntos. Y dice la palabra de Dios que no la conoció, no tuvo relaciones hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, fue el primero, el primer, digamos, es el único hijo de Dios, pero es el primero de María y José, por decirlo así, ¿verdad? Y le puso por nombre de Jesús. Porque después tuvieron relaciones como matrimonio y tuvieron más hijos. Por eso dice que fue el primogénito. Y es eso. Pues ahí vemos las reacciones, pero vemos cómo Dios acomoda las cosas, vemos cómo Dios obra para que ellos no vayan a tomar una decisión equivocada. Para que ellos confíen en la sabiduría de Dios, confíen, les envía un ángel que les dice lo que tienen que hacer y que estén tranquilos, que estén en paz, porque esto es la obra de Dios. Tal vez tú que estás pasando por una situación, Dios te quiere dar esa paz y esa seguridad. Tal vez te equivocaste, tal vez por tener relaciones antes de tiempo y concebir un hijo. Pero tal vez Dios eso lo puede. Lo puede cambiar hacia tu bien, para que tengas una vida más ordenada, una vida más cerca de Dios, que puedas tú confiar con Él y que tú puedas alcanzar esa paz y ese gozo en medio de esta circunstancia. Que te puedas hacer arrepentir de haberlo hecho antes de tiempo, pero que Dios te va a dar esa oportunidad de que tú lo puedas criar, de que tú lo puedas fortalecer, que tú lo puedas hacer crecer, de que tú lo eduques y lo formes para que hagas un hombre de bien. Que ame a Dios y que sirva a Dios. Y si por haberte adelantado en ese, por haberte adelantado, el hombre no te apoya, no te preocupes. Dios estará ahí para proveer, Dios te ayudará en el proceso. Si no estás preparada emocionalmente o tal vez no estás preparada psicológicamente por tu edad o por lo que estás pasando en esos momentos, acude. Hay instituciones que te pueden ayudar en el proceso y que te pueden acompañar, aunque no te quedes con el bebé. Hay instituciones que te ayudan a pasar ese proceso psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, de una mejor manera. Porque sabemos que si tú decides terminar el embarazo, lo que va a pasar en tu vida es que vas a estar llena de culpa, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de depresión, a consecuencia de esa decisión. Fija el ejemplo de María. Entrega tus cargas a Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Entrégale tu vida y tu corazón para que Él pueda conducir tu vida a una vida mejor. A una vida donde está Él para hacer tu presencia. Para ayudarte y fortalecerte en ese momento que estás viviendo tan duro. Para que te dejes sentir como Dios va a utilizar todo para que tú puedas pasar ese proceso de una manera más sencilla. Sin tener que pasar por procedimientos invasivos. Sin tener que matar al ser vivo que llevas dentro. Sino dándole una oportunidad de vida. Sea que tú lo formes y lo eduques. O sea, que lo des en adopción. Siempre hay una salida. Siempre hay una puerta. Siempre hay alguien que te puede ayudar a encontrar la mejor solución y la mejor decisión en tu vida. Es momento de dejarte guiar. No por el hombre. No por los grupos abortistas. No por las feministas. Sino por Dios. Que es el Dios creador. Dios maravilloso. Dios hermoso. Dios fuerte. Dios todopoderoso. Que Él te ama. Y Él no te va a fallar. No es tarde para defender la vida. El momento es hoy. Suma tu voz. Suma tu presencia. Y manifestemos que estamos a favor de la mujer. De la vida de toda persona. Y de las libertades fundamentales. Por el futuro de las mujeres. De los no nacidos. Y de los enfermos. Yo por eso. Sí marcho. Yo por eso. Sí marcho. Por eso. Yo sí marcho. Me late el corazón. Me late el corazón. Me late el corazón. Hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Allá en casita. Yo soy tu amigo Juan Manuel. Y estoy transmitiendo. Desde la ciudad de Guadalajara. Jalisco. México. El lugar de la torta ahogada. Pues ya llegó la fecha. Ya llegó el día. En donde todos unidos. Todos unidos con el mismo fin. Decirle sí a la vida. Decirle sí a los derechos fundamentales de los individuos. Sí a la mujer. Esta marcha que vamos a tener el día de hoy. Será extraordinaria. Así que quédate con nosotros. En El Vive TV. Y Despertar TV. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Radio El Vive. Y bueno, hoy tenemos el gusto de poder ver la película de Eduardo. Y lo tenemos aquí en estos momentos. Y queremos saludar. Somos la primera radio difusora cristiana aquí en Guadalajara. Y transmitiendo a muchísimas partes del mundo por medio de internet. Y bueno, la pregunta que queremos hacerte es, ¿qué es lo que les aconsejas? No nomás a las religiones, sino a todo tipo en general. Porque nosotros somos un grupo donde respetamos las creencias. Pero, ¿qué les aconsejas a las personas para poder venir a ver esta película? Bueno, yo los invito a que vean Inesperado. Una película que nos regala un mensaje poderoso, pro vida, pro familia y pro mujer. Una película que nos va a ayudar a reflexionar sobre la importancia de defender la vida desde la concepción de nuestra muerte natural. Una película que nos habla del perdón, de la esperanza. Y es un testimonio vivo de una mujer que se dedicaba a promover el aborto y que ahora promueve la vida. Entonces, nos habla de las dos caras de la moneda. Y la primera parte de la película es ella siendo activista pro aborto. Y la segunda parte, activista pro vida. Vean la película y después conversamos. Así, algo por último a todos los hermanos que nos ven en Radio Dive. Les mando un fuerte abrazo y los invito a que vean Inesperado, que se estrena este 25 de octubre en todo México. Yo te garantizo que después de verla, tu vida ya no va a ser la misma. Esto es Radio Dive y vean la película. Vale la pena. Hoy tenemos noticias, sí, noticias que son de impacto para todos nosotros. Mira que hay una agenda internacional que obedece en los gobiernos de todo el mundo. ¿Por qué y cómo? Pues es todo una situación muy compleja de explicar en este momento. Pero sin embargo, uno de los puntos a tratar de esta agenda internacional es el aborto. Y allá en Argentina ya van muy avanzados en toda esta índole de situaciones. De hecho, el presidente de la República Mexicana, cuando pasó esto en Argentina, él dijo algunas palabras que quedaron grabadas. Él mencionó que para México tendríamos de concesarlo todo el pueblo. Vamos a ver qué dijo. ¿Te parece? Bueno, pues es una decisión que tomaron en Argentina. En el caso de México, nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, planteó el pasado jueves una consulta popular sobre la legalización del aborto luego de ser aprobado en Argentina. A raíz de esto, varios colectivos feministas pidieron al partido del presidente hicieran valer su mayoría en el Congreso para así aprobar una ley que permita la legalización del aborto. Pese a la insistencia de celebrar una votación popular, el mandatario no mostró intención personal de enviar una iniciativa del mecanismo al Congreso, sino que recordó los pasos para poder solicitar una consulta. Cuestionado por la prensa sobre si esta consulta no vulnera el derecho a la libertad de las mujeres, pidió que el aborto no sea un asunto del gobierno o de los poderes o de la Iglesia, sino que sea un asunto de las mujeres, de los ciudadanos, de la gente del pueblo. Que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas y en este caso de las mujeres. En México, los lugares donde está permitida la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación es en la Ciudad de México y en Oaxaca. En el resto del país se permite por violación y en algunos otros estados existen causales como viabilidad del feto, salud de la madre o pobreza extrema. López Obrador ya había mostrado en otras oportunidades una posición ambivalente respecto al aborto, mientras la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha expresado en varias ocasiones a favor de su despenalización. ¡Excelente nota del imparcial! Aquí pudimos observar cómo el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dijo que para este tipo de situaciones tendría que consultar al pueblo para tomar decisiones, pero tristemente estas consultas nunca llegaron. Lo que sí llegó es un acuerdo entre magistrados para la despenalización del aborto. Todo esto está pasando en suelo mexicano. ¿Quieres ver la nota? ¡Adelante! Se debe respetar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de despenalización del aborto, toda vez que fue una decisión unánime de los ministros, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Indicó que respetará a cabalidad esta decisión de despenalizar la interrupción del embarazo en la etapa inicial que tomó el Poder Judicial debido a que juró respetar la Constitución y esto es un mandato. Yo lo que opino es de que esta es una decisión del Poder Judicial de la Suprema Corte que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido, porque hay posturas encontradas. Entonces, que yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Yo cuando tomé protesta como presidente, juré cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen. Entonces, tengo que cumplir. Eso es lo que puedo decir. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT. Excelente nota la de nuestros amigos de Noticias TVT. Gracias por su gran esfuerzo. Pero bien, sigamos adelante. El día de hoy estamos contentos porque ya estamos a punto de iniciar la marcha en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Pero yo te quiero informar, esta marcha no sólo será en la ciudad de Guadalajara, sino en otros lugares de nuestra hermosa República Mexicana. Como Monterrey, Mexicali, México, Estado de México, en diferentes lugares. Así que esta marcha es nacional. Y lo que a mí me gusta de esta marcha es que no hay religión aquí, sino la unión de voluntades de gente pensante, con conciencia, con un trabajo espiritual que le dice sí a la vida. De hecho, nuestra constitución está basada en defender la vida. Es por eso que estas notas que nosotros escuchamos y vimos es un dolor para el corazón de los mexicanos conscientes. Pero bien, los movimientos Pro Vida tienen historia en nuestra ciudad de Guadalajara. Aquí les dejo una nota excelente. Estamos a favor de la vida y de la familia. En el Senado de la República estamos a favor de la vida y de la familia. Nosotros los policías estamos a favor de la vida y de la familia. La Alianza Pastoral, zona metropolitana, está a favor de la vida y de la familia. Queremos luchar por esos principios y valores. El proyecto de Un Piñón para Jesús se suma a este gran movimiento. Estamos a favor de la vida y de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy el presidente del Consejo Pastoral de Occidente. Estamos aquí, apuntamos a una rueda de prensa, celebrando la vida y la familia. Nunca es tarde para defender la vida. El momento es hoy. Suma tu voz, suma tu presencia y manifestemos que estamos a favor de la mujer, de la vida de toda persona y de las libertades fundamentales. Por el futuro de las mujeres, de los no nacidos y de los enfermos. Yo por eso sí marcho. Yo por eso sí marcho. Por eso yo sí marcho. Me late el corazón. Me late el corazón. Me late el corazón. De regreso, de regreso a los estudios de El Vive y Despertar TV, estamos transmitiendo de la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, felices y contentos de llevarte un mensaje positivo, constructivo y de vida. Y hablando de eso, estamos por comenzar en este momento la marcha por la vida y la familia como los derechos fundamentales de los individuos. Y siempre ha habido una polémica, sí, una polémica de cuándo empieza la vida en un ser humano. Yo traigo una nota donde tú vas a conocer la verdad desde tu interior. Te dejo esta nota y regreso contigo para ya iniciar la marcha el día de hoy. El amor se conecta a través de Radio El Vive. Muy bien, ¿qué es lo que estamos aquí viendo y observando gráficamente? Son mujeres embarazadas donde ponen los megáfonos cerca de su cuerpo para escuchar los latidos del corazón. Solamente para recordarte que a las primeras semanas después de la fecundación empieza a bombear el corazón, la sangre. Tremendo. Sigamos observando. Es muy impresionante escuchar los latidos de los bebés. De los que dicen que son una cosa, que no son un ser humano. Viviendo el verdadero amor a través de Radio El Vive. Pues bien, después de escuchar y ver este video, todavía tengo la piel erizada de esos latidos, de esos seres vivos que están dentro del vientre, de las mamás. Así como laten esos corazones, también late el mío. Porque hoy quiero decirte que tengo una sorpresa para ti. Una canción hecha por alguien que yo amo mucho. Es la pastora Yesenia. Te dejo esta canción y después nos unimos con nuestros colaboradores en campo. Ya sabes, aquí estamos en El Vive TV y Despertar TV. Te dejo este video. ¡Disfrútalo! En estos tiempos que todo va cambiando Donde lo bueno es malo y lo malo bueno Y la vida para algunos Por algunos pierden su valor Vamos tan deprisa y vamos empujando Aquí camina lento Y que quizás tú lo has dejado Y que quizás lo has olvidado Olvidado en algún lugar Hay que alzar Hay que alzar Juntos la paz por el que aún no puede hablar Y ayudar A la mujer que dentro lleva ese nuevo ser Vive la vida pro vida En el diseño original de la familia Vive la vida pro vida Por los niños que aún no nacen pero ya son vida Vive la vida pro vida Por los adultos mayores ejemplo de vida Vive la vida pro vida Por más amor a la mujer y menos agredida Vive la vida pro vida Música Una Tierra Hay alguien que le echa amor perfecto Al tocar ve más a un niño pero no es correcto Hay que cuidar y proteger tu nación en el vientre de una mujer. Hay que alzar juntos la voz por el que aún no puede hablar y ayudar a la mujer que dentro lleva ese nuevo ser. Vive la vida pro vida en el diseño original de la familia. Vive la vida pro vida por los niños que aún no nacen pero ya son vida. Vive la vida pro vida por los adultos mayores ejemplo de vida. Vive la vida pro vida por más amor a la mujer y menos agredida. Vive la vida pro vida. Vive la vida pro vida por más amor a la mujer. Se dice que el aborto es legal, seguro y gratuito. No puede ser legal cuando la constitución protege la vida en cada estado. No puede ser gratuito porque se paga con nuestros impuestos. No puede ser seguro porque lo único que estamos seguros con el aborto es que se mata una inocente y se deja dañada a una mujer. El aborto es un negocio y esto nuestros legisladores lo están promocionando. En Baja California contra todo lo que era la estructura jurídica se legalizó. Fíjense bien que se pueden matar bebés en cualquier etapa del embarazo hasta nueve meses si se alega que fue por violación. Y las doce semanas del embarazo puede ser también que se realicen abortos sin que sea un delito en Baja California. Hago un llamado y les comparto que lo que está sucediendo con el aborto solo va a dejar a las mujeres lastimadas. Va a haber muchos mexicanos que no van a poder nacer. Y sobre todo va a haber una solución que realmente nunca será una solución. El aborto no es la solución a los problemas reales de México. En Google existe una opción en donde se puede observar las tendencias de lo que la gente busca. En esta aplicación se puede verla por palabra clave que es lo más buscado y que es lo que la gente busca más. Si bien estos datos no nos indican cifras exactas puesto que no hay un porcentaje exacto de lo que la gente busca y aplica en los métodos. Entonces aquí tenemos en esta gráfica vamos a ver a nivel mundial México ha sido el país número ocho en búsquedas de palabra aborto a nivel mundial. La palabra aborto se usa tanto en español como en portugués. Entonces vemos que por ejemplo el primer lugar lo tiene Mozambique en buscar la palabra en Google que tiene que ver con buscar métodos de aborto. El segundo es Angola, el tercero es Perú, el cuarto es Honduras, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y México. Vemos fíjense muy bien los números en Estados Unidos y Canadá por ejemplo que son los vecinos de México es mucho menor el grado de lo que se busca el aborto. Es mucho menor, mucho menor, ¿verdad? Y ahí hay un pues en Estados Unidos hay hay un mercado grande, ¿verdad? Que se ha tratado de implementar por medio de la IPF Planet Parenthood, ¿verdad? Entonces cuidado porque ahí está, ahí está ese y han tratado de impactar a la sociedad norteamericana y que por medio de estos financiamientos de estas organizaciones se puedan abrir en otros países estas circunstancias. Entonces México es uno de los primeros ocho países en donde se busca esta palabra, ¿verdad? A nivel mundial. Google Trends, que tiene que ver con las tendencias de Google, maneja datos del uno al cien de qué tan relevante es la palabra clave para cada país. Esto significa que el país con mayor número es el país que busca más frecuentemente la palabra, ¿verdad? Al ingresar la palabra aborto en México sale en el puesto número ocho, detrás de Mozambique y Angola que hablan portugués y los países latinoamericanos, Perú, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Bolivia. Con una puntuación de 57. Esto significa que la palabra clave de aborto tiene casi la mitad de relevancia en México que en un país como Mozambique. O sea, es más de la mitad las veces que se busca quiere decir que hay mucha tendencia a buscar no solamente la palabra, sino con la palabra buscar métodos y buscar todas estas circunstancias. O sea, hay una fuerte, un fuerte movimiento, ¿verdad? De hacer esto. Aún así, es el sexto país en latinoamericana en donde la palabra aborto es más relevante. En la palabra abortar se eliminan los países africanos de habla portuguesa y nos dejan que el país que más busca la palabra clave son duras, seguido por Guatemala, Nicaragua, Panamá y Bolivia y en sexto lugar tenemos a México. Con una relevancia de 63 a comparación de Honduras. Aquí en esta gráfica, aquí se puede ver los estados que más buscan la palabra abortar en nuestro país, en la República Mexicana. El país que más busca, digo, el estado que más busca en la República Mexicana es Nuevo León. Después le sigue Baja California, está Aguas Calientes, Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco. Nuestro estado está en sexto lugar. Después está Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, San Luis Potosí, Coahuila, Ciudad de México. Fíjense, Ciudad de México está en el décimo quinto lugar. O sea, no está en los primeros lugares. Está como en el décimo quinto lugar. Hay otros lugares en la República que tienen que ver con el norte y el centro de nuestro país en donde se busca más la palabra. Después Yucatán, después de Ciudad de México está Yucatán, Michoacán, Tabasco, Zacatecas, Estado de México, Campeche, Colima, Morelos, Nayarit, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Puebla. O sea, ven como algunos de los estados del sur no se busca tanto la palabra porque todavía hay una cultura donde se respete un poquito más la vida, donde se tiene al bebé, inclusive independientemente de las circunstancias de pobreza que pueda haber, de niveles socioeconómicos, de trabajo, de todo eso y de las comunidades indígenas. Entonces vemos cómo hay un lugar en el sur que todavía no es tan relevante. Entonces sí vemos que donde se busca más la palabra, vemos que es Puebla, después seguido por Chiapas y Tlaxcala en estado de menos relevancia, tiene la palabra clave en Nuevo León, o sea que va al contrario. O sea, las palabras que buscan abortar, los estados que buscan la palabra abortar, Puebla es el más relevante, en Puebla hay mucho más, en el sur, los estados vemos cómo van en el sur, son los que más, Puebla en el primer lugar, después Chiapas, después Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Nayarit, Colima y así, el último estado es Nuevo León. O sea, Nuevo León es el menor de los lugares, hay un poquito más de educación, hay un poquito más de educación sexual, de nivel educativo, es un estado más productivo, es un estado donde hay mejores circunstancias, pero también es un estado que tiene más conciencia en ese sentido. Y estos fueron, estos son datos del 2011 al 2016. En esta gráfica podemos ver lo más buscado, ¿verdad? Con la palabra abortar. Por ejemplo, podemos ver que la palabra que más relevancia tiene aquí, o lo que más buscan, es cómo abortar. Vemos ahí el grado, vemos ahí cómo está la gráfica y vemos cómo abortar, ¿verdad? Después vemos pastillas, después vemos pastillas para abortar, embarazo, té para abortar, aborto, remedios, remedios para abortar, caseros para abortar, o sea, remedios caseros para abortar. Después vemos citotec, que es la pastilla, remedios caseros, después ruda, cómo puedo abortar, citotec para abortar, como puedo, pastilla para abortar, misoprostol, ruda para abortar, métodos para abortar, el aborto, misoprostol para abortar, clínicas para abortar, estoy embarazada, abortar con pastillas y citotec pastillas. Entonces, eso son, ¿verdad? Como podemos ver, eso son las cosas que se buscan con relación a abortar, ¿verdad? Cómo abortar, seguido por pastillas y pastillas para abortar, ¿verdad? Y también podemos ver que también mucha gente está buscando té para abortar, remedios caseros, a lo mejor haciéndolo un poco más escondido, haciéndolo un poquito más para que nadie se dé cuenta, y un poquito más para no ser a lo mejor juzgada la persona, y también vemos que hay especial énfasis en los medicamentos, ¿verdad? Que contienen prostaglandina, que es citotec o misoprostol, al igual que citotec para abortar y misoprostol para abortar. Estas búsquedas explican que la mayoría de las mujeres en México a la hora de abortar buscan formas para abortar de forma clandestina, desde un té hasta abortar por medicamento, ellas mismas con procedimiento como el de citotec y misoprostol, dejando la palabra clínicas para abortar en el número 21, a pesar de que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México hace ya más de nueve años. También explicando que ha habido un incremento en personas que buscan ácido ascórbico con relación a sus supuestos efectos para abortar. En la búsqueda en Google de té para abortar, esta frase es buscada prácticamente en el Estado de México en mayor grado, y vemos ahí 100, en la Ciudad de México 60, o sea la mitad de lo que lo buscan en la Ciudad de México, estos remedios caseros o el té. Y en Jalisco también, en Jalisco casi igual que el Distrito Federal están casi muy parejos, como al 50% y el 60% la Ciudad de México. Entonces quiere decir que en estos tres lugares todavía buscan remedios caseros o clandestinos. Por alguna razón, la gente en el Estado de México y Ciudad de México siguen buscando remedios caseros para abortar, aún teniendo clínicas para abortar, tanto privadas como en el gobierno de la Ciudad de México. En la búsqueda de clínicas para abortar, se puede observar que prácticamente solo se busca clínicas para abortar en el Estado de México y en la Ciudad de México. Esto nos da un indicio de que la gran mayoría de los abortos en el país se dan en forma clandestina. Aquí nos hace una anotación, las gráficas nos muestran pautas, pero no datos concretos. Es solamente una información del comportamiento en internet de la gente que tiene búsquedas con relación a la aborto. ¡Nación azul! ¡Nación azul! ¡Nación azul! ¡Nación azul! ¡Nación azul! ¡Defender la vida! ¡Defender lo que cuesta! Nosotros estamos defendiendo lo que Dios ha formado, lo que Dios ha formado, lo que Dios ha formado, que tiene identidad y que estamos aquí porque creemos que cada hijo de Dios tiene valor. ¡México! ¡Queda en ti! Te ha dado el valor a cada uno de ellos. Vamos a seguir adelante en esta manifestación con la vida y vamos a llegar a donde tengamos que llegar ¡quién está comprobido con esto! Bien, ¡vamos, escúchalo! ¡Arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.